No sirve, porque tu puedes tener mucha palabra, mucha experiencia, puedes contar que te vienes de la iglesia tanto y aquí te enseñamos de una manera, pero Dios dice en este río, hay cosas que no son mi voluntad. Dios dice, hay algunos que no están entendiendo, Dios dice en este río, hay pensamientos que son humanos, hay pensamientos que son reales y cuando crean que los que hagan la carne no pueden hablar de Dios. Así venga la iglesia, usted puede pasar cada uno, pero puede caminarle la carne, usted puede estar aquí en la iglesia, pero puede tener quizás, un quizás. ¡Aleluya! ¿Qué pasó con los que te contaron? Recién no íbamos al cielo, ¿dónde está los que la daban al Dios? ¡Ay, qué palabra, Señor! Pero la verdad nos hace libres, hermanos. Si Dios nos corrige porque nos ama, hay gente que Dios le dice, me voy a restaurar, me voy a dar un millón de pesos y se va al cielo. Ahora Dios le dice, cambia tu pensamiento, cambia tu manera de cambiar de pensamiento. Hay que hacer, hay mucha de pensar. Dios, 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 de vivo, no de muerto. ¿Cuánto hay vivo en el Espíritu? Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar, Dios te dice en este día, lo que tú ves impunto, lo que tú ves que no califica, eso yo voy a levantar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por qué no hice nuestra mamá de edad? En ese tiempo tenías que estudiar tanto para ser elegido. Tenías que saber tanta gente para ser una persona de renombre. Pero Jesús me cogió gente sencilla, gente humilde. Elegió un Pedro que estaba fracasando, que no podía pensar. Elegió un Mateo que volaba en el pecho. Elegió gente que quizás fuera mucho no calificaba. Pero Él dice, eso me sirve a mí. Él dice, eso también me sirve a mí. Cuando justo de ese pobre Pedro dirá un fracasado, no sirve ni para pecar. Estaba lavando sus redes y aparece el dador de la vida y le dice, Pedro, toca para adentro. Porque yo voy a ser consagrante cuando quise la ley. Y Pedro me dice, Señor, que lo intentamos. Pero en tu nombre yo me he echado a mí. Porque querido, cuando alguien me da la violencia, aunque no entiendo, aunque no comprendo, si Él me está pidiendo algo, yo lo hago. Así haya malicero, así haya malicero, así haya malicero, que estén apuntando lejos en el dedo. Yo lo pregunto al Espíritu de Dios. Es tiempo de caminar en la verdad, dice Dios. Ya no podemos caminar por lo que dicen Pedro, Juan y María. Porque por eso siempre caemos, por eso siempre fallamos, por eso avanzamos los pasos, porque nos haremos bien para atrás. Y saben que hermano, yo quisiera decir otra cosa. Pero el Señor dice, cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que piensas, porque no lo que entra contamina, sino lo que sabe. De tu boca. De tu boca. Alguien mande su mano y dígame ese poema. ¿Cómo va? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir aleluya? En tu boca y en mi boca está la vida y está la muerte. Puedes decir lo maldecido. Tú eliges, pero una cosa sin fe, que en mi Redentor vive. Y porque Dios me dice, nadie lo maldice. Por eso cuando va a la gente dice, tienes que maldecido al pueblo, debe ser rey y sin hacerlo. Pero este pueblo está bendecido, está cubierto por Dios. ¿Aquí es que me digas? No creo que me digas que nadie lo va a aparecer. Al pastor, pero la brujita de la vuelta de mi casa. ¿Qué brujita? Mi brujita está bendecida en el nombre de Jesús. Ay, pastor, que están haciendo hechicerías. Ninguna hechicería puede tomarte si no está contigo. Porque la vida dice, no sé subirte, pero la vida dice, caerán a tu lado un mil y destina tu tierra. Así no llegarás. Todo lo que el diablo te merece va a llegar a tu vida a perdición. No sé si le estoy presentando a una iglesia que toma la palabra o no, pero yo la tomo y digo, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias porque tú vas a usar a quien tenga que usar. Aunque los baliseos, los vestidos se levanten. Aunque los vestidos vivan. Pero es que se va de esta manera. Jesús dice, no, es a mi manera. ¿Qué puede ir con todo esto? Tu pensamiento. Mi pensamiento. Dice la Biblia que nuestros conocimientos son como trapos de inundación. ¿Alguien puede hablar a Dios en esta noche? Yo siento que Dios está hablando y Dios está diciendo en este día, por favor, quiero que entiendas algo. Los fariseos te van a apuntar. Los escribas te van a... Porque dice que encima lo escriban y los fariseos dicen que lo buscan más. No dicen que Jesús lo buscó. Esto lo buscan. ¿Qué significa esto? Que te van a buscar. Te van a buscar. Para que tú caigas en la trampa. Para que tú caigas en la tentación. Pero tú vas a decir, yo tengo uno que me defiende. Yo tengo uno que pelea por mí. Yo tengo uno que me defiende. Uno que me levanta. Yo no voy a echarle el pecado de tu curación. Porque lo que contaminan al hombre no hay lo que entra, lo que sale. Aunque me maldigan, yo bendigo. Aunque me maldigan, yo bendigo. Yo no voy a echarle el pecado de tu curación. Yo he visto la gloria de Dios cuando más me han deseado. Cuando más me han maldecido, más Dios me ha honrado. Cuando más me han deseado la reclusión, más victoria me ha dado Dios. Así que, bienvenido al fariseo. Bienvenido a la esquina. Porque solo va a provocar en mí que el propósito de Dios se acelere. Que Dios va a lo creer. Que Dios crezca. ¡Esto es! ¿Esto es para ti? ¿Quiere en un seco? ¿Alguien quiere ingresar delante de su mano? ¿Dónde va? ¿Vas a tener que enfrentar con los fariseos? Lo tengo que decir. Yo disfrazo la palabra. Ustedes reconocen. Yo predico así. En mi iglesia. ¿Dónde va? Te predico donde sale. Y en mi iglesia les venía. Les van a romper a los fariseos. Sí, en una iglesia hay de todo. Pero tú decides cómo caminar. Tú decides a quién mira. Tú decides a quién sirve. Tú decides a quién la ama. Al que levante su mano y diga una vez más. El problema. No está en la noche de la prueba. Está en lo que tú hablas. Te llenas de lo que tú hablas. No sé si no entiendes. Te llenas de lo que tú hablas. Las palabras también no se las lleva el tiempo. Las palabras tan buenas. ¿Y sabe dónde vuelven? Al igual que sale. Por eso tenemos gente atada, gente encadenada, gente oprimida. Porque sabe que las palabras no se las lleva el viento. El diablo está usando un instrumento poderoso que Dios nos da para nosotros para bendecir. Y es la boca, es la lengua. Pero cuando aquí se levanta un pueblo en batalla, me va a decir. No voy a perder el pecado. No voy a perder la murmuración. Aunque el diablo me busque la tentación. No voy a perder la murmuración. No voy a perder la murmuración. No voy a perder la murmuración. Meot goceas de bendición. No todo lo que está en proceso es lucha. No todo lo que está en prueba es una prueba. Son consecuencias. Dios será tan muy orguloso en la carne amada, pero sabe que me interesa muy poco. Muy poco me interesa. Porque en mucho tiempo busque agradar al hombre y desagradar a Dios. Por eso en las iglesias La gente no cambia La gente no se arrepiente Porque no le dicen la verdad Porque no le dicen la verdad Porque le dan la maña Le dan lo que quieren Pero saben que en esta iglesia Dios está hablando en este día Cuidado con lo que habla Cuidado con lo que dice tu boca Usa tu boca para darme una bella Usa tu boca para alabarte Usa tu boca para abandecirme Usa tu boca para hacer puerto de mano Usa tu boca para abandecirme Cuidado con lo que dice la verdad El que quiero ayudar Lo que despide tu santo A la iglesia Es tiempo de cambiar la mentalidad Yo no quiero ser un escriba Hay conversaciones que el pastor no va a escuchar Pero te tengo una noticia Y el oído de Dios está así Y te dice que estaría cuidado No caigas en la tentación Y usted dice que no sé que está luchado Yo sé que está cansado Pero no pegue con tu boca No pegue con tu lengua Aunque hoy estés en la adversidad Y ha pasado un momento difícil Tienes que decir Yo sé que mi talento vive Y él va a levantar mi corazón Y usted va a llegar a su casa Y va a bendecir su familia Y va a decir Mi casa va a ser mía Diablo prepárate Porque en mi casa Se da la palabra de vida ¿Cuánto me quise mi pasión? ¿Qué me quise mi pasión? Se levanta su mano Se anima a moverse Por ser su casa Mi casa es rastecida Mi casa es renovada Mi casa es restaurada Mi casa es renovada Mi casa es renovada Mi casa es renovada ¿Qué me quise mi pasión? La sangre de Cristo Viene por nosotros La sangre de Cristo Viene por nosotros Dios ama la familia. Ven, bendecida. Y ven, soy bendecida. Soy bendecida. No soy un percazo. No soy un entorno. No soy uno más del montón. Soy un hijo de Dios. Y en esta noche me pongo en pie en victoria. Dándole gloria. No voy a caer en el pecado. Mi boca va a amar a Dios. Quien se pone en pie.